La isla de Providencia, que hace parte del archipiélago de San Andrés, fue arrasada casi por completo por el paso del huracán Lota, de categoría 5, que hasta el momento deja a una persona muerta, mientras el gobierno nacional sigue esperando mejores condiciones climáticas para no solo llegar a ese territorio, sino para al menos poderse comunicar con las autoridades de la isla. Hay una afectación máxima, estamos hablando de un deterioro de cerca del 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, dijo el presidente Iván Duque tras la última comunicación que se tuvo con la isla en la tarde del pasado 16 de noviembre. Según Duque, el parte del alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gary Hooker, señala que solamente se ha registrado hasta ahora una pérdida de una vida humana, mientras que en San Andrés no hay de momento registro de fallecidos por el huracán. Sin embargo, más allá de esa escasa información, no se conoce mucho de las condiciones de los cerca de 5.000 pobladores de Providencia, haciendo que el presidente advirtiera incluso que los datos que le suministró el alcalde son preliminares, por lo que se espera que los reportes de la tragedia sean mayores. El archipiélago se encuentra sin energía eléctrica, Providencia sin comunicación total, sin VHF marino, celular, teléfonos satelitales y aguantando el incremento de la potencia y la fuerza del huracán, que ya es categoría 5, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de San Andrés, Everett Hawkins. Mi agonía es grande por mi familia y todos nuestros providencianos, añadió el mandatario local. Por esto, las autoridades buscan llegar este 17 de noviembre hasta Providencia con barcos de la Armada o por vía aérea para atender la emergencia y así tener un panorama más claro de los estragos causados por el primer huracán de categoría 5 que azota a Colombia desde que existen registros oficiales.